Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Weismaníacos aquí presentes, y por las molestias, han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com barra TheWeismanShow, y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Advertencia, este vídeo contiene spoilers de Doctor Who. De modo que no me exterminéis si os habéis destripado algo de la trama. Doctor Who es una de esas series de televisión que marcaron historia. Iniciado en 1963 como un programa con fines educativos, este cobró tanta fuerza por el súbito seguimiento que consiguió, que logró convertirse tanto en una de las principales y más influyentes series de ciencia ficción del siglo pasado junto con Star Trek, como un gigante mediático en la forma de su propio universo expandido que abarca centenares de novelas, cómics, otras series paralelas y audiolibros. Pero si bien Star Trek era un programa más centrado en los paralelismos políticos de la época, el comentario social, y sobre todo la predicción de futuras tecnologías que cambiarán nuestras vidas, a través del prisma de una tierra utópica que extiende sus fronteras por el espacio y tendiendo puentes a otras civilizaciones, la serie de Doctor Who siempre se ha centrado más en comentarios y críticas políticas y sociales. Partiendo de la idea de que su protagonista desde siempre ha sido un rebelde y un iconoclasta, en sus siglos de existencia sus aventuras le han visto derribar un sinfín de gobiernos opresores, así como tratar temas como el racismo. El clasismo. El feminismo. El feminismo. El feminismo. O la libertad sexual. Muchas de sus escenas son míticas por la forma que tienen de tratar asuntos como los horreres de la guerra y el genocidio, empezando por las ocasiones en las que a él se le fuerza la situación de cometer uno, aun si la causa es un bien mayor y las consecuencias de ello. La libertad sexual. La libertad sexual. El feminismo. El feminismo. El feminismo. También lo hemos visto condenar abiertamente sistemas políticos, en los que los poderosos solo existen para acumular más poder ignorando las necesidades del pueblo, tildándolos como corruptos y decadentes. Todos mis viajantes en el universo, he battado contra los malos. Contra los poderosos de los poderosos de los poderosos. Debería haber quedado aquí. La más antigüedadía. Decadente, degenerante, y roto a la base. Los poderosos de los poderosos. Los poderosos de los poderosos. Los poderosos de los poderosos. No en vano, el mismo personaje del Doctor es un renegado, un paria para los de su propia especie, los señores del tiempo, uno de los seres más poderosos del universo. Y, por supuesto, que no falten todas las veces en las que el Doctor ha vapuleado de las formas más humillantes posibles a infinitud de alegorías del fascismo y los nazis. Y, por si fuera poco, hasta los tuvo tan cuadrados de criticar a la propia televisión como negocio, incluyendo tanto su propia cadena, la BBC, como al público que ve a la serie como un entretenimiento barato sin absorber ninguno de sus mensajes. No es que tampoco esta sea la serie más rompedora de todos los tiempos, y también es verdad que esta sigue siendo fruto de la BBC, así como una reliquia de su tiempo, por lo que aquellos mensajes tan provocativos a menudo venían acompañados de situaciones un pelín rancias, destacando especialmente su trato hacia las mujeres. Y sí, ya podéis apostar que esta es la típica cosa por la que los freaky gamers marca registrada no paran de llorar por aquello de que la serie jamás había sido política hasta hace dos días, cuando metieron a una doctora mujer y ahora el protagonista es un doctor racializado. Y sí, voy a cambiar el TM por el marca registrada porque me asombra la cantidad de gente que es incapaz de pillarlo del TM pese a ser lo mismo. ¿En serio soy yo el que se equivoca? A lo mejor soy víctima de un efecto Mandela y todo este tiempo creía que existía una cosa llamada Google para buscar lo que uno no entendía. Bueno, al lío. Sinceramente, la considero una serie interesante. No es un programa para todo el mundo, yo ya lo aviso, y tiene unas heras que son infinitamente mejores que otras. Pero sí es cierto que es algo que considero que merece la pena ver, más aún teniendo en cuenta su evolución. Como, por ejemplo, pasamos de esto... ¡A esto otro! Además, resulta que esta es una de esas series que parece que todo el mundo la conoce de vista por mera osmosis cultural. Porque podemos reconocer el nombre o las referencias a ser tan omnipresente en el universo de la televisión, pero luego resulta que en comparación poca gente la ha visto o la conoce de fondo. Por tanto, cabe empezar preguntándonos en qué consiste Doctor Who. Para que estemos todos en la misma página, la premisa de Doctor Who es bien sencilla. El Doctor es un señor del tiempo, una alienígena con acceso a una nave espacial y máquina del tiempo más grande por dentro que por fuera llamada la TARDIS, cuyo sistema de camuflaje se encuentra permanentemente bloqueado en la forma de una cabina de policía británica de los años 50. Y junto a un pequeño grupo de compañeros, principalmente mujeres, el Doctor viaja por el espacio y el tiempo desfaciendo entuertos. La serie, cuyos orígenes y premisa no eran más que una excusa para crear un programa educativo que enseñara a los niños sobre historia y ciencia, resultó tener un éxito tan grande que al poco tiempo fue evolucionando para convertirse en una serie de aventuras de ciencia ficción que duró auténticas décadas. El principal secreto de su longevidad fue que cuando un actor ya no podía o no quería seguir siendo el Doctor, su personaje moría, y al ser un extraterrestre, podía regenerarse en su nueva encarnación interpretada por el siguiente actor de la lista y así sucesivamente. Un chicle que efectivamente se ha logrado estirar a lo largo de tantas décadas que ha llegado hasta la actualidad, aun si contamos sus varias cancelaciones. De hecho, si otra cosa caracterizaba a una serie como esta, eso fueron precisamente las múltiples ocasiones en las que la serie fue cancelada o estuvo a punto de serlo. Y es lo normal si tenemos en cuenta que, pese a los cambios de caras entre los actores principales por un lado y los múltiples compañeros que vendrán y se irán de la TARDIS a lo largo de las décadas por el otro, una serie como esta no iba a permanecer fresca para siempre. Pese a sus innovaciones, el interés que despertaba y su influencia como un producto de ciencia ficción, Doctor Who, desde siempre, fue una producción de serie B de monstruos de poliespan, cuevas de plástico y peligros de cartón-piedra. De modo que, aun si la serie podía extenderse al infinito gracias a sus trucos de cambio de protagonistas, las formas en las que se puede reescribir el concepto, llegan a un planeta e interactúan con un conflicto que es un comentario sociopolítico de la época, a puntos extra si se enfrentan a una parodia de los nazis, no dejan de ser bien limitadas hasta que vuelan a cerrado. Finalmente, la serie fue cancelada en 1989 durante la era del séptimo Doctor, interpretado por Sylvester McCoy, aunque se la permitió cerrar con una película para televisión en 1996 protagonizada por Paul McGann como el octavo Doctor. Lo cual es una lástima porque, de la serie original, los Doctores 7 y 8 son mis favoritos, y me apena muchísimo ver tan poco de ellos, sobre todo de McGann. Aún así, como el mundo de la televisión es como es, a principios de los 2000 se produjo un renacimiento de la serie, una suerte de soft reboot, es decir, un reinicio de la serie no tan fuerte como para rehacerlo todo de cero, y con la posibilidad de convertirlo en una secuela de la serie original si todo sale bien, que continuara los conceptos de la serie para los fans más longevos, a la vez que presentara su premisa a una generación de nuevos fans. Ahora de la mano de un Christopher Eccleston que interpretaría la novena encarnación del epónimo Doctor sin nombre. Y, alerta de spoilers, salió tan bien la jugada que la serie actual hace ya tiempo que pasó oficialmente de ser un soft reboot a una continuación directa de la original, y el periodo de cancelación se acabó reescribiendo como una especie de hiato en el que sucedieron eventos fuera de plano como parte de la historia de fondo de la nueva serie. Por tanto, como yo entraría técnicamente dentro de esa categoría de nuevos fans, y con sus más y sus menos, he seguido la serie actual desde su restreno en 2005 hasta el día de hoy, y entre medias me he chupado una muy buena parte de la serie original también, digamos que tengo unas opiniones bastante fuertes de todo un poco. Bueno, yo cuando no tengo opiniones fuertes de todo un poco. El caso es que estas últimas semanas estuve regresando a la serie del noveno Doctor y, sinceramente, la encuentro muchísimo más diferente de como la vi en su día, y he encontrado una enorme apreciación hacia sus aventuras, y, por tanto, desearía dedicarles un vídeo. ¿Esto significa que voy a hacer una retrospectiva más en el canal ahora sobre Doctor Who? No del todo. A ver, no me importaría porque es una serie interesante que da bastante de lo que hablar, pero sí es verdad que pasada las olvidadas aventuras del noveno Doctor y las icónicas andanzas del décimo, hay un periodo de clive inmenso que me amarga bastante la existencia y no me hace gracia hablar de ello. Por otra parte, lo positivo sería el poder descubrir a más gente esta serie para que se vaya introduciendo poco a poco, primero con lo nuevo y, si alguien tiene curiosidad, pues ahí está la serie antigua. También comento que nos moco de pavo chuparse los ciento y la madre de capítulos de una serie cutronga de serie B, valga la redundancia, de hace más de medio siglo sin algo de vaselina primero. Hay gente que puede y no tiene problema, pero yo no soy de esos. ¿Habéis visto alguna vez ese meme que dice que Doctor Who es el One Piece británico? Pues es algo así si tenemos en cuenta su longitud. Pero oye, quién sabe, a lo mejor con paciencia y mucha salivita, dentro del presente milenio por fin podré hablar tanto del séptimo Doctor como de la película y lo que fue del infravaloradísimo y olvidadísimo octavo Doctor. En todo caso, a lo que vamos. Como este reinicio moderno de la serie precisamente se tomó como un experimento, un globo sonda para ver cómo reaccionarían las audiencias, el resultado inicial es un Doctor Who mucho más moderno, pero que mantenía para bien y para mal esa calidad de serie B, solo que a los escenarios de cartón piedra se le añadiría el ceje irrisible de la época. Y aún así, como digo, el programa sobrevivió con tan buena salud pese a aquel enorme declive, hasta el punto de haberse convertido actualmente en una superproducción televisiva. Y como todo debe tener un principio, comenzamos sin media res con las aventuras del noveno Doctor. El reinicio de Doctor Who comienza presentándonos a Rose, una joven que, entre montañas de currículums que entregar a todas partes, cursos de todo tipo y pruebas de acceso laborales para trabajos precarios, trabaja en una tienda de ropa. Pero una noche, buscando un compañero, descubre que éste ha desaparecido. Siguiendo unos ruidos, Rose se adentra aún más en el sótano hasta que ve como uno de los maniquíes de la tienda se mueve hacia ella. Al principio parece una broma de mal gusto, pero de repente la joven se ve rodeada por aún más maniquíes que la acorralan, dispuestos a matarla. Y es en ese momento cuando... Este desconocido que la salva y que parece saber mucho más que ella de lo que está pasando, la lleva a un lugar seguro mientras le confiesa que planea volar por los aires una antena. Y cuando Rose sale a la calle tras tan frenética escena, los pisos superiores del centro comercial explotan, dejándola sin trabajo. Más tarde, una Rose ahora en paro recibe una visita del hombre misterioso, quien estaba siguiendo el rastro de uno de los brazos de los maniquíes que Rose, en sus prisas y la tensión del momento, se había llevado a casa. El brazo ataca al hombre y después a ella, pero no dura mucho antes de que el extraño deshabilite el brazo con un artilugio brillante y ruidoso. El hombre se va y Rose le persigue, exigiendo explicaciones. Y de lo poco que descubre es que éste solo se hace llamar el Doctor antes de que éste se zafe de ella y se dentre en una extraña gabina azul. Una escena tan intensa como protegida por Copyright, en la que el Doctor se describe a sí mismo como el hombre que puede sentir la rotación y la traslación de la Tierra. Una insignificancia que le equipara al resto de las vidas de un planeta que, si se detuviera, haría caer a todos sus habitantes. La joven se dispone a volver a casa, pero entonces oye un ruido tras de sí, y cuando se da la vuelta, la cabina se ha desvanecido. Con la certeza de que algo extraño pasa, Rose visita a su novio Mickey para usar su ordenador. Recordemos que estamos a principios de los 2000, antes de que hubiera un ordenador, mucho menos acceso a internet en cada casa, y buscando información sobre ese tal Doctor, alcanza una página de conspiranoicos con un hombre que también lo busca. Rose enlista a Mickey para que le lleve a casa del hombre, y mientras él se queda afuera solo para ser devorado por un terrible efecto en CGI, la joven descubre quién es este Doctor. Una especie de presagio desafortunado, una suerte de inmortal o inmortales de aspecto similar, presentes en todos los lugares en los que sucederá una catástrofe, desde el asesinato de Kennedy hasta el naufragio del Titanic. Una figura que solo trae muerte y destrucción allá donde se aparece. Rose sale de la casa con más preguntas que respuestas, y se lleva a Mickey, quien ha sido sustituido por un terrible efecto especial, a un restaurante en donde éste se comporta de manera extraña, hasta que el Doctor aparece de nuevo y el falso Mickey la ataca. El Doctor se lleva a Rose a salvo, y la convence de entrar en la cabina, que resulta ser más grande por dentro que por fuera, y ésta los transporta al Támesis, frente al Ojo de Londres. El Doctor entonces explica que el que los plásticos se vuelvan hostiles, es porque pertenece a una especie extraterrestre conocida como los Autons, y que están controlados por una mente colmena conocida como la Conciencia Nestene, a través de una antena. En todo este tiempo que Rose estaba investigando, el Doctor por su parte averiguó que la Conciencia Nestene planea invadir la Tierra, y, para ello, necesita algo que haga de antena, algo enorme y con forma de rueda. Y cuando Rose señala al Ojo de Londres, ambos se adentran en la alcantarilla de debajo. Allí, no sólo encuentran al Mickey verdadero, retenido para que los Autons puedan seguir sacando copias de él, sino también un enorme tanque en donde vive la Conciencia Nestene. Y allí, el Doctor increpa la entidad, acusándola de invadir el planeta Tierra, antes de que unos Autons lo atrapen y descubran un veial de antiplástico. Peor aún, los Autons también se han hecho con la cabina, y en el intercambio posterior se mencionan planetas muertos y una guerra en la que el Doctor no pudo salvar a nadie, ni siquiera la civilización de la que la Conciencia Nestene proviene. Y, ante la presencia de la nave del Doctor, llamada la TARDIS, el extraterrestre comienza una invasión en la que los Autons, infiltrados como maniquíes por todo Londres, atacan a la gente indiscriminadamente. Ante la situación, y pese a las súplicas de un Mickey que la urge a huir, Rose se lanza a la refriega y le arrebata a los Autons el vial para tirarlo al tanque, acabando así con la Conciencia Nestene y poniendo fin a la invasión. Con la crisis finalizada y como agradecimiento, el Doctor le propone a una Rose que acaba de descubrir la verdadera pequeñez de la raza humana en el cosmos, un viaje por el espacio y el tiempo. Y ella, pese a las súplicas de un Mickey que le urge que se quede, acepta. Este primer capítulo, tal cual, es una excelentísima carta de presentación tanto para nuevos seguidores como a los que ya lo eran de antes. A través del personaje de Rose Tyler, no solo se nos presenta al Doctor como un hombre con la misión de proteger la Tierra de invasiones extraterrestres, como el caso de la Conciencia Nestene y los Autons, quienes fueron enemigos históricos del Doctor en la serie original, sino que también se comienza a pavimentar tanto la premisa de la trama de la temporada como de los grandes misterios de los que tratará una buena parte de la serie. Pese a que lo veamos como un héroe a través de los ojos de Rose, también es evidente que no está contando toda la verdad, que el hombre oculta algo en la forma de un misterioso pasado que gira en torno a una gran guerra. Y que, aun si esta vez hemos presenciado un final feliz, no siempre consigue salvar a todos, pues allá donde va parece que la muerte le persigue. Todo esto ha sido un episodio, y si bien las aventuras del noveno Doctor solo duraron una temporada, de modo que cada capítulo de esta es importante para la trama al ser esta unitaria y las bases de gran parte de la futura serie, si es verdad que tampoco vamos a detenernos capítulo por capítulo, y menos aún si acabamos tratando series de otros doctores que duraron bastante más temporadas, pues este vídeo no es tanto un resumen de la serie capítulo a capítulo, sino más bien una apreciación. Que, hablando de apreciaciones, en el segundo capítulo el Doctor lleva a Rose a presenciar el fin del mundo. Dentro de miles de millones de años, el Sol se expandirá lo suficiente como para tragarse la Tierra. La especie humana huyó y se propagó por el universo, y pese a todos los esfuerzos por proteger al planeta, llegó un punto en que dejó de ser rentable conservarlo, de modo que las élites del universo se han reunido en un observatorio espacial para presenciar hedonistamente el espectáculo. Una vez más, vemos el mundo a través de los ojos de una Rose que apenas puede concebir lo que está presenciando, todos los seres y monstruos de otros mundos con sus tradiciones y costumbres que hacen que, irónicamente, ella sea la que no encaje. Peor aún, no solo las formas de ser de estos extraterrestres no dejan de ser similares al elitismo que podemos encontrar de las clases altas de cualquier parte y época de nuestro planeta, sino que Rose acaba también entrando en contacto con Cassandra, la última humana pura. Y por pura nos referimos a que, mientras la humanidad se diseminó por el universo, conoció otras especies y abrió su mente para dar pie a la inevitable aparición de nuevas especies, Cassandra y su linaje se mantuvieron humanos únicamente para no mezclar su sangre con otros seres al considerar los inferiores a los humanos. E, irónicamente, esa superficialidad y obsesión por la perfección la llevaron a quedar reducida a un pellejo parlante en lo que viene a ser la operación de estiramiento facial definitiva. Por su parte, también conocemos más del Doctor. Aquí es cuando se revela que se trata de un extraterrestre pese a su apariencia humana, uno perteneciente a una especie ya extinta. Y el hecho de ser el último de los suyos más los horrores que vivió son lo que le impulsaron a seguir adelante en un vano intento de huir de su pasado. Por desgracia, el jolgorio queda interrumpido cuando el observatorio es saboteado y tanto el Doctor como Rose deben llegar hasta el fondo del asunto, solo para descubrir que Cassandra planeó el sabotaje con el fin de utilizar la expansión del Sol para librarse de sus rivales comerciales y absorber las corporaciones y negocios de estos. Una conspiración que, muy desgraciadamente, arrebató la atención al propio evento. El fin de la tierra. Es ido. Y nosotras. Y nosotras. No se nosotras. No se nosotras. El segundo viaje del Doctor con Rose es al pasado, en donde acaban enredados en una auténtica noche de los muertos vivientes junto a Charles Dickens mientras intentan detener una invasión extraterrestre de espectros gaseosos. Una invasión que queda abortada gracias al sacrificio de una joven criada en una época en la que los sirvientes apenas eran vistos como seres humanos. El propósito de ambos viajes era demostrar a Rose la enormidad de la humanidad y la admiración que el Doctor siente hacia ésta. Una especie tan finita y limitada que, pese a todo, es capaz de persistir y adaptarse independientemente de las vicisitudes de cada época hasta finalmente sobrevivir su propio planeta de origen. Aún así, de vuelta en el presente, resulta que han pasado semanas desde que Rose se fue y todos en su familia la daban por desaparecida, al mismo tiempo que Mickey acabó siendo acusado de su muerte. Y el regreso inesperado de Rose le presenta una elección añadida. Debido a que es una joven en paro y con un mal prospecto laboral, seguir viajando con el Doctor es una forma de escapar de su realidad y sentir que puede marcar la diferencia en algún lugar. Pero, al mismo tiempo, su ausencia, junto a la presencia de este extraño que un día de repente apareció y se la llevó durante semanas, inevitablemente aliena a todos los seres queridos de la muchacha. Sus pensamientos quedan interrumpidos cuando una nave espacial colisiona contra el centro de Londres y el caos se apodera de la ciudad. Los líderes de Gran Bretaña se reúnen en Downing Street y el Doctor es forzosamente reclutado por UNIT, una rama del ejército dedicada al estudio extraterrestre y que han sido de los principales aliados históricos de este. Al mismo tiempo, una política menor llamada Harriet Jones indaga sobre unos extraños sucesos que están teniendo lugar últimamente. El misterio se eleva cuando todos estos personajes acaban coincidiendo en el mismo lugar. Resulta que la nave que colisionó contra Londres fue un atentado de bandera falsa para que cundiera al caos. Los alienígenas ya estaban infiltrados en las más altas esferas del gobierno y pretendían fingir que una invasión estaba teniendo lugar para acceder a los arsenales de armas nucleares de todo el mundo y provocar una guerra nuclear, tras la cual podrían vender el terreno y los recursos de la Tierra al mejor postor. Con la ayuda de Jones, Mickey y la madre de Rose, los extraterrestres son derrotados y la primera iniciará su camino para convertirse en la siguiente primera ministra británica, a la par de que estos eventos han conseguido hacer que la gente del entorno de Rose conozca mejor su situación. Y, al final, ahora que saben la verdad, entre quedarse atrapado en una vida sin futuro y vivir aventuras por el espacio y el tiempo, Rose decide seguir viajando con el Doctor. Por desgracia, no todo es felicidad y algarabía. Esta vez la TARDIS ha captado una señal de socorro en otro punto de la Tierra y se ha aparecido en la zona. Y sí, este es otro detalle extra. La TARDIS no es una simple nave barra máquina del tiempo, sino que como mínimo es simiconsciente y puede tomar decisiones por su cuenta sobre cuál será el siguiente destino del Doctor. Y el lugar en el que la TARDIS ha aparecido es en un museo secreto en medio de Estados Unidos, una colección privada de objetos extraterrestres perteneciente a un corporativista multimillonario obsesionado con la vida en otros mundos llamado Henry Van Staten, para el cual tanto dichas reliquias como las vidas de sus empleados no valen absolutamente nada, pues son juguetes que existen sólo para su uso particular. El Doctor y Rose son capturados por el ejército privado de éste, pero, ante los conocimientos sobre tecnología linígena del primero, Van Staten le lleva las entrañas a la colección para mostrarle su pieza más valiosa, al mismo tiempo que deja cargo de Rose a su asistente, un joven llamado Adam con quien ella hace buenas migas. Y es allí, en el corazón del museo secreto, en donde el Doctor hace un terrible descubrimiento. Una de sus peores pesadillas se encuentra ante él. Esta cosa que parece una fusión tróspida entre un salero y una papelera es un Dalek. Los Dalek son los enemigos más históricos e icónicos de Doctor Who, habiéndose enfrentado al Doctor en absolutamente todas sus encarnaciones por el carisma que siempre han tenido desde su primera aparición. En resumidas cuentas, los Daleks son nazis espaciales, extraterrestres provenientes de un planeta llamado Skaro, en el que se libró una guerra milenaria entre las dos razas dominantes, los Thals y los Khalex. Pero, en respuesta a la polución por las armas químicas y la radiación de su arsenal, los Khalex se sometieron a un proceso de transformación para convertirse en Daleks de mano de un científico llamado Davros. Y quedaos con este nombre, porque de hacer más vídeos de Doctor Who, de este señor hablaremos en el futuro. Davros borró las mentes de los Khalex para lavarles posteriormente el cerebro y convertirlos en máquinas de matar. Lo único que conocerían serían el supremacismo racial y un odio irracional hacia todo lo que no fuera Dalek sin excepción. Y, peor aún, gracias a las nuevas capacidades que les proporcionaban las armaduras en las que se transportaban, no solo masacraron a los Thals, sino que se propagaron por el universo con el único fin de exterminar absolutamente todo lo que no fuera otro Dalek. El Doctor logró desbaratar sus planes cada vez, pero de la misma forma que Batman jamás podrá librarse definitivamente del Joker por la inmunidad que le proporciona su carisma de cara a la audiencia, los Daleks jamás extinguirán. Y ahora, el Doctor está atrapado frente a frente con uno de ellos. Sin embargo, su pistola no funciona, y, de una forma inesperada, el noveno Doctor revela una faceta que no habíamos visto antes. El Doctor, en una escena tan larga como intensa y protegida por Copyright, se mofa de la situación del Dalek, revelándole que está solo en el universo por acción del propio Doctor, quien dio fin a la guerra masacrando al Imperio Dalek y a los Señores del Tiempo por igual en un conflicto en el que todos perdieron. El Dalek intenta crear un puente con el propio Doctor, argumentando que ambos están solos, y, por tanto, son iguales. Pero el Doctor entonces pierde la calma, y deja que su odio hacia los Daleks lo inunde, hasta el punto de intentar torturarlo hasta matarlo. Van Staten saca al Doctor y se lo lleva a prisionero, y, por su parte, Adam enseña a Rose el Dalek. Ante el triste relato del extraterrestre, Rose se ha pillado de él y lo acaricia, pero como la joven es ahora una viajera temporal, la energía cósmica que la rodea es absorbida por el Dalek, que se reconstituye y escapa de su prisión, masacrando a todo aquel que se encuentra a su paso, con el fin de vengarse tanto de sus captores como del Doctor. El resto del capítulo es prácticamente una muestra de las terroríficas capacidades de lo que puede hacer un simple Dalek, para que nuestra imaginación complete el panorama sobre de lo que sería capaz un ejército de estos. El Dalek es inmune a las balas por los escudos que lo protegen, su pistola de rayos mata de un golpe a todo aquel al que acierta. Ese desatascador tan cutre, pues no solo puede agarrar cosas y usarlo de arma, sino que es capaz de manejar tecnología con él, y absorber tanto energía como información. Y luego está lo que todo el mundo piensa cuando ponemos a un Dalek frente a una escalera. El Dalek se eleva majestuosamente, porque pueden volar. Pese a los mejores esfuerzos de Rose de escapar, ella queda atrapada con el Dalek, pero este, en lugar de matarla, decide capturarla, contradiciendo absolutamente todos los instintos homicidas de su especie. Resulta que el Dalek no solo acaba absorbiendo la energía cósmica de Rose, sino también parte de su ADN. Por tanto, el Dalek ya no es uno puro, sino que se está humanizando poco a poco. Está descubriendo otros sentimientos, y ha empezado a dudar tanto de su misión como de su propio papel en el universo, ahora que ha descubierto que es el último de su especie. ¿Qué? Estoy muy desculpe, me aseguro, solo quiero hablar. Entonces escucha hablar ahora. Exterminate. 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 No lo hagas. 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 No hay más. Hay algo más, no solo hagas. ¿Qué más hay? ¿Qué quieres? Quiero libertad. Otras ideas que no sean la orden de exterminar y otros sentimientos que no sean el odio le duelen cual enfermedad, y el Dalek suplica a Rose que ordene su autodestrucción. Y Rose, presionada, no puede hacer otra cosa que obedecer. El Dalek implosiona lo que no es siquiera una victoria del Doctor, sino una derrota más relacionada con la misteriosa Guerra del Tiempo. El último de sus más grandes enemigos no murió en una lucha de intelectos desbaratando sus planes como ocurrió en anteriores ocasiones, sino en un acto de eutanasia que lo deja él solo en el universo otra vez. Por su parte, los empleados de Van Staten se rebelan contra él, sometiéndolo al mismo destino al que él condenó a un número inmenso de sus subordinados de provocarles un amnesia y dejarlos abandonados con la vida destrozada y sin posibilidad de recuperarse. Y, por último, Rose invita a Adam a formar parte del grupo del Doctor. Los siguientes episodios nos muestran varias facetas de las normas que el Doctor y sus compañeros han de seguir para no alterar el flujo de la historia, así como qué es lo que diferencia al propio Doctor frente a cualquier otro viajero temporal. El Doctor es un señor del tiempo, una especie alienígena que, como su nombre indica, posee un conocimiento íntimo del flujo del tiempo. Es una percepción, algo orgánico y biológico en ellos. Por tanto, el Doctor conoce la historia del universo no ya solo de memoria, sino porque cuenta con un sexto sentido único que le advierte de que algo está alterando el curso de ésta. Y un ejemplo de ello ocurre en el episodio en el que él, Rose y Adam, se adentran en un satélite espacial perteneciente a un monopolio televisivo terrícola. En el año en el que se encuentran, la Tierra es la capital de su cuarto imperio espacial. Sin embargo, lo que nota el Doctor es que, pese a todo, el imperio se encuentra ya marchito, estancado y decadente, muchos años antes de lo que la historia dicta que será el punto de inicio de su época de declive. Y el motivo es una conspiración instigada por un extraterrestre que, desde la cúspide del satélite, manipula el flujo de noticias mostrando al público únicamente todo aquello que perjudique los intereses del crecimiento del imperio. El motivo aún no está claro, y no se resolverá hasta el final de la temporada, con esta trama siendo una ventana para vislumbrar a los verdaderos responsables de esta intriga. Por otra parte, debido a lo frágil que resulta ser la historia que el Doctor ha de proteger, Adam se convierte en el primer compañero expulsado de la TARDIS en absolutamente toda la historia de la serie cuando, mientras el Doctor y Rose investigan el misterio del satélite, Adam se somete a una operación para convertirse en un cíborg capaz de asimilar la historia y la tecnología futura con el fin de inventarla siglos y milenios antes en nuestro presente y volverse rico y famoso. Algo que, por si fuera poco, casi le cuesta la vida a sus compañeros cuando el joven se conecta a la red y los secretos de los tres quedan expuestos ante sus enemigos. El Doctor desbarata sus planes y nunca más se vuelve a saber de Adam, aunque sí es verdad que dejar suelta un cíborg con tecnología futura en su cuerpo sigue siendo un final raro al no tener un cierre, y da la sensación de que esto sería un arco argumental futuro en la serie del noveno Doctor de no ser porque su actor, Christopher Eccleston, renunció a la serie pasada esta temporada, de modo que cualquier idea para otras temporadas quedaron abortadas para dar paso a las tramas del décimo Doctor de David Tennant. Lo que sí existe es, en cambio, una serie de cómics que cierran el arco de Adam, quien se vuelve un enemigo del Doctor y secuestra a la mayor cantidad de compañeros suyos a lo largo de sus encarnaciones para vengarse de él, solo para descubrir que no era más que el peón de un villano mayor, lo que fuerza a Adam a sacrificarse para salvar las vidas de todo el mundo y redimirse a ojos de los Doctores. Hablando de cambios en la historia, el siguiente episodio nos muestra las consecuencias de cambiarla. Rose convence al Doctor para abejar al pasado y ver a su padre, Pete, antes de que él muriera, pues ella nunca llegó a conocerlo. Pero en su lugar, la joven decide salvarle la vida, lo que vuelve loco el sexto sentido temporal del Doctor. Sí, puede que sea un hombre insignificante, pero al ser una persona más de lo que dicta la historia, cada cosa que haga a partir de ahora hasta el resto de su vida supondrá un efecto dominó de más cambios. Y peor aún, al existir ahora dos realidades paralelas y convergentes, ello ha atraído a unos seres encargados de devorar la nueva línea temporal con todos dentro, mientras los eventos del accidente que acabó con Pete se repiten a su alrededor en un intento de autocorregirse. Una crisis que termina con una Rose decepcionada con una vida familiar que no esperaba al ver la verdadera relación tóxica que mantenían sus padres cuando Pete vivía, aunque con la única nota dulce de haber podido por fin conocerlo. Y el hombre, a pesar de todo, muestra también la suficiente nobleza y sabiduría como para entender finalmente lo que estaba sucediendo y sacrificarse, muriendo finalmente en el accidente para salvar al mundo entero. De aquí al final, y pasando por un episodio entre medias en el que el Doctor y Rose deben lidiar de nuevo con el último miembro superviviente de la familia Slythin, los criminales galácticos que intentaron provocar la Tercera Guerra Mundial para recalificar el planeta, hemos de hablar de los capítulos El Niño Vacío y El Doctor Baila. Pese a que cada periodo de cada Doctor está dirigido por un showrunner, es decir, un autor productor a cargo de cada era, como es evidente existen otros directores, autores y productores a cargo de varios episodios sueltos. Y estos dos episodios destacan por ser la carta de presentación de... Stephen Moffat. Al igual que pasa con Hideko y el tipo de Death Stranding cuando hice la retrospectiva de los Metal Gear, es imposible hablar de la serie moderna de Doctor Who sin mencionar a Stephen Moffat, quien al mismo tiempo es un autor que dio conceptos muy interesantes para la serie, como el mayor responsable de un tan largo como desagradable periodo de declive de aquí a dos doctores, y que catapultó dicho declive en otro periodo más de otro Doctor de mano de otro showrunner, Chris Chimnall, quien también es otro de esos de dar de comer aparte, pero no todo es culpa suya, hasta que prácticamente una década después se llamara Russell T. Davis para que insuflara vida y energía al cadáver momificado en el que se convertirá a Doctor Who. Y actualmente Davis es otra vez el showrunner de un Doctor Who que, al menos en el periodo de la publicación de este vídeo, promete volver a unas raíces de diversión, buen rollismo y comentario social. De hecho, os confieso una cosa, y es que si bien la guionización de este vídeo ha ido viento en popa desde que la inicié a mediados de enero, mientras me chutaba en vena capítulos del noveno y décimo Doctor, digamos que cuando llegó la era de Moffat como showrunner tras Davis, se me quitaron absolutamente todas las ganas de continuar. De continuar. Tanto de seguir viendo la serie pasados unos pocos capítulos del undécimo Doctor, como cuando miré unos pocos del duodécimo y sentí que me hervía la sangre. Porque aquí está la cosa. Puedo hacer una retrospectiva poniendo a parir y exponiendo la verdadera naturaleza de autores como el tipo de Death Stranding, porque es divertido hacerlo, pero por Moffat siento una aprensión infinita. No solo no es entretenido hablar de él, sino que, aun si quisiera cubrir al menos la serie moderna de Doctor Who, se me quitan todas las ganas cuando recuerdo que tengo que exponerme a seis temporadas de Moffat. Y mira que aquí en la era del noveno Doctor solo hizo dos capítulos y no están tan mal. Pero es que es eso, que mi mente acaba divagando ya solo por tener que evitar exponerse a este señor, solo para hablar aún más de él. Así de pésimo es. Pero no lo digas muy en alto porque después viene su culto a la personalidad, porque podéis apostar que este tipo es otro genio y figura que tiene su propio culto a la personalidad, a decirte que tú que vas a saber porque este señor es un cerebro cósmico y hay que tener un cociente intelectual de cuatro cifras como mínimo para disfrutar las series en las que Moffat es showrunner, desde Doctor Who hasta Sherlock, y que si no te gusta entonces que te vuelvas a los aliens pedorros de Russell T. Davies. ¡Es súper! ¡Oh! ¡Ascúseme! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡No se van a ir en el camino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡And me! ¡I'm shaking my booty! ¿Por dónde voy que me he perdido? ¡Ah, sí! Que este es uno de los pinitos de Moffat para sacar músculo de cara que un día le nombren showrunner. Y si algo bueno tengo que decir al respecto, es que una de las fortalezas de Moffat es tanto que se le da bien idear conceptos potentes, como que cuando trabaja con espacios tan limitados como uno o dos capítulos, pueden salir cosas muy buenas. Y esto es una constante que se extiende realmente a lo largo de toda su carrera, y que seguiremos viendo si al final continuó con estos vídeos. Capítulos interesantes cargados de intriga muy distintos del resto de la serie, pero cuando le quitan la correa y le permiten hacer y deshacer a su antojo, tenemos justo lo contrario. Temporadas enteras cargadas de pretenciosidad y abusos muy repelentes del giro de tuerca, porque al final en eso se basa todo su repertorio, en creer que los giros de tuerca hacen inteligente a una obra y por tanto a su autor. Y si bien los giros de tuerca pueden funcionar, eso es en espacios de tiempo limitados como capítulos sueltos o incluso una temporada de televisión si dosificamos con cuentagotas, pero no en temporadas o series enteras como la única constante para rellenar espacio mientras te autoferas en un rincón pensando en lo listo que eres. Afortunadamente, hoy no veremos eso, pues en este caso Moffat tenía el voz al puesto y en su lugar trajo El Niño Vacío y El Doctor Baila, una biología de episodios centrados en un misterio que transcurre durante el bombardeo nacido de Londres. Un misterioso niño con una máscara de gas persigue y acosa a un grupo de huérfanos mientras transforma a todo aquel que entra en contacto con él en otros seres similares. Además, como parte del canon de la temporada, fueron estos dos episodios la presentación del personaje de Jack Harness, un aventurero espacial que también será capaz de viajar por el espacio y el tiempo y que será un aliado muy recorriente del Doctor en varias de sus aventuras a lo largo del periodo de Russell T. Davis. Y de hecho, Jack fue tan carismático que no tardó en protagonizar su propio spin-off de la serie, llamado Torchwood. Y si por algo destacaron estos dos episodios, precisamente también como parte de la trama de la temporada y como centro de la caracterización del noveno Doctor, fue el momento en el que éste descubre el origen de la infección que pesa sobre el niño misterioso y aquellos a los que toca y el descubrimiento de que todos se van a salvar. Sacada de contexto, la escena puede ser una cursilada, pero, precisamente, en retrospectiva, puede que sea uno de los mejores momentos del noveno Doctor, y más aún cuando más adelante en la serie descubramos más sobre la guerra del tiempo. El noveno Doctor no deja de ser un veterano de guerra a la fuga, una persona altamente perturbada por el trauma y las experiencias y los horrores que experimentó entre su octava encarnación y la actual. Alguien que intenta seguir adelante como el último superviviente a través de un universo en ruinas, y cuyos pasos no dejan de recordarle todo lo que se perdió entre reliquias del pasado y otros supervivientes que le recuerdan a sus fracasos. Por tanto, este momento del todo el mundo vive es una de esas escenas que son más disfrutables una vez el mito se ha completado y conocemos en retrospectiva los sucesos que llevaron al Doctor a ser el hombre roto que aquí conocemos. En definitiva, una persona rodeada de muerte celebrando la vida. Y con esto llegamos al final de la temporada. Tras sus últimas aventuras, tanto el Doctor como Rose y Jack son transportados súbitamente y en contra de su voluntad a diferentes platós de televisión. El Doctor acaba en la casa del gran hermano, Rose en el rival más débil y Jack en No te lo pongas. Sin embargo, las cosas no tardan en torcerse. Nuestros protagonistas no solo están obligados a participar, sino que cada programa de televisión tiene consecuencias nefastas para todo aquel que pierda. Tanto los expulsados de la casa como los rivales más débiles son desintegrados en el acto. Y el programa de las modistas no va tanto sobre probarse prendas como si de piel y partes del cuerpo. El Doctor logra zafarse gracias a su aparatito, el destornillador sónico, que, por cierto, me doy cuenta de que salvo en una mención de pasada en el primer episodio hasta la segunda vez que mencionó el destornillador sónico. Esta es una de las principales herramientas del Doctor y, bueno, el nombre es lo que implica, aunque funcionalmente es una varita mágica que hace las vidas de los guionistas más fáciles. El caso es que el Doctor escapa de la casa e invita a una joven llamada Linda a unirse a él. Ya en el estudio, el Doctor reconoce dónde se encuentra. Otra vez en el satélite televisivo que visitó tiempo atrás con Rose y Adam, ahora perteneciente a una corporación llamada Bad Wolf. Resulta que ha pasado un siglo desde la última vez que el Doctor y sus compañeros pusieron pie ahí, pero, en lugar de mejorar las cosas, el vacío de poder provocó que la Tierra sea un vertedero lleno de polución y la gente viva conectada a la televisión, con sus mentes completamente alienadas por el constante flujo de telebasura. Vamos, lo que viene a ser el mundo real, solo que con la diferencia de que allí se selecciona forzosamente a la gente a participar en los programas, y si pierdes, eres destruido. Jack también escapa, pero llegan demasiado tarde como para salvar a una Rose que es desintegrada ante sus ojos, mientras los tres son detenidos por los guardias de seguridad al haber irrumpido en el programa. Y, por si fuera poco, algo extraño sucede. El superordenador intenta comunicarse con el Doctor, motivo por el que este transportó al grupo de la TARDIS al satélite, para advertirle sobre los verdaderos responsables de esta conspiración que están con el cuarto imperio de la Tierra y ahora ha provocado que la especie humana se haya vuelto dócil y vaga. Unos amos de la Tierra que se comunican en unas extrañas frecuencias que el Doctor logra desencriptar. Al mismo tiempo, resulta que Rose sigue viva. Los rayos desintegradores en realidad serán un teletransportador, y los perdedores de los programas son llevados a donde la joven se encuentra, mientras es observada por un familiar ojo azul. Oh, no, oh, 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 oh. Pese al resultado de la guerra del tiempo, resulta que un pequeño grupo de Dalek sobrevivió e iniciaron un plan para someter pasivamente a la humanidad, estancando su desarrollo para luego forzarla a participar en juegos mortales. Sin embargo, los perdedores de los juegos no morían, sino que eran llevados a las naves de los Daleks, en donde serían transformados en otros Daleks, y así, con el tiempo, formar una flota con la que reconstruir su imperio. Si... ¿os acordáis de aquel entrañable Dalek de hace unos pocos episodios? Digamos que esa será la excepción que confirma la regla de algo que ya adelanté antes, los Daleks siempre, siempre sobreviven, y esta vez sin ningún rasgo redimible. El Doctor se infiltra en la nave de los Daleks con la TARDIS y rescata a Rose pensando que el personal del satélite evacuaría, pero Linda prefiere quedarse y luchar, y junto a Jack reclutan a un grupo de voluntarios para proteger el satélite aun si se trata de una misión suicida para dar tiempo al Doctor a actuar, y efectivamente, tanto Linda como Jack dan sus vidas protegiendo a la humanidad. El Doctor fuerza a Rose dentro de la TARDIS y hace que la nave la lleve de vuelta a su época, asegurándola en un mensaje que él pretende suicidarse volando por los aires el satélite. A la salida, ella se topa con Mickey, y tanto él como su madre intentan animarla, pero Rose se niega a dejar marchar al Doctor, y con la ayuda de ambos, logran arrancar la consola de la TARDIS que contiene el vórtice del tiempo que hace que la nave funcione. El vórtice se introduce en la joven y se vuelve una con la TARDIS, viajando al futuro para proteger al Doctor y desintegrar a la flota Dalek, borrándola de la existencia y anulando su nacimiento en primer lugar. Y a la vez, lo único que puede ver ella en estos momentos es un letrero con las palabras Bad Wolf, Lobo Malo, algo que ella expande por el espacio y el tiempo como una advertencia, algo que vemos a lo largo de toda la temporada, como Bad Wolf se convierte en un meme antropológico, una idea repetida a lo largo de las eras que persigue al Doctor y a Rose allá donde vayan, presagiando ese mismo momento. Sin embargo, ningún humano puede contener el vórtice del tiempo sin sufrir graves daños en su cuerpo, y el Doctor hace el sacrificio definitivo. Con un beso absorbe el vórtice y libera a Rose antes de llevarla a la TARDIS y escapar. Por desgracia, tampoco ningún señor del tiempo puede soportar el poder del vórtice, y el noveno Doctor inevitablemente muere, dando paso a su siguiente regeneración. Los luchos tienen este pequeño truco, es... es todo el camino a la muerte y la muerte. Excepto... significa que voy a cambiar. Y no voy a verte de nuevo. No como esto. No con este rato viejo. Y antes de ir... Y antes de ir... No diga eso. Rose... Antes de ir... quiero decirles que eres fantástica. Eres absolutamente fantástica. Y sabes qué? Así es. Y por su parte, ya lejos de ahí, un Jack Harness que logró poco menos que la inmortalidad por sus aventuras con el Doctor y Rose durante el bombardeo de Londres, despierta, listo para emprender otro viaje. Doctor Who Hablar de Doctor Who es hablar de una pieza de la historia de la televisión, y más aún en sus años originales. Y su continuación en los 2000 como un reboot que permitiera unirse a nuevos fans, es testamento de que, en buenas manos, se puede insuflar nueva vida en ella para crear historias cercanas a la audiencia. No vamos a fingir que esta es la mejor serie de todos los tiempos, ni tampoco la más profunda. Vamos a ser sinceros, si algo ha sido desde siempre Doctor Who ya desde sus inicios, eso es formulaica y estúpida. Porque lo es. Pero tampoco tiene nada de malo, porque es una estupidez muy entretenida. Entre otras, porque gira en torno al personaje del Doctor. Y no me refiero exclusivamente al noveno Doctor de Christopher Eccleston, sino al personaje en sí. Debido a que cada reencarnación es única y cuenta con su propia historia y personalidad, el Doctor en sí se vuelve un misterio andante, una atrayente intriga que da gusto seguir y que moldea la serie desde el primer capítulo hasta que llega a la siguiente reencarnación. Y por su parte, ahora sí que sí, si bien su novena encarnación quedará enterrada por el carisma de su décima, la historia de este Doctor es una estupenda carta de presentación para toda una generación nueva de seguidores. Esta temporada es básicamente el retrato de un hombre roto y perseguido por sus demonios personales, un veterano de guerra traumatizado perseguido por la muerte allá donde va, que se fuerza a seguir hacia adelante haciendo lo que ha hecho siempre, proteger el universo y especialmente la tierra de las amenazas que intentan cambiar la historia. Pero, pese a todo, es alguien que también sabe que, independientemente de todo el bien que haga, no logrará superar el número de todas las vidas que no pudo salvar durante aquel gran conflicto de fondo, la llamada guerra del tiempo de la que en esta temporada aún no se sabía nada, y que será un misterio que se seguirá construyendo a lo largo de eras futuras. Pero, gracias a sus aventuras con Rose, vuelve a encontrar esa chispa de vida que había perdido, y si bien la muerte siempre le seguirá, y hasta se dará cuenta de que siempre le acompañará a un lado oscuro perteneciente a aquel terrible periodo, será alguien capaz de celebrar por fin la vida, y hasta de ofrecer la suya propia para que las de los demás puedan seguir existiendo. Por otra parte, como hemos visto a lo largo de este vídeo, Doctor Who no es una serie que desconozca al tratar temas políticos, y en el caso del noveno Doctor no ha habido capítulo que no tocara alguna crítica de este estilo. De hecho, si por algo se caracteriza esta temporada, es por una enorme conciencia de clase, y todo se lo debemos al director y showrunner de esta etapa de Doctor Who, Huelga destacar que Doctor Who es una serie que, debido a su longitud, estará segmentada por periodos creados por un showrunner que avanzará a su manera las tramas, para después pasarle el testigo a la siguiente. Y en este caso, Davis, un autor abiertamente de izquierdas y parte del colectivo LGTBI+, y quien también creó series como Queer as Folk, que trataba sobre la vida en el barrio gay de Manchester, o Bob and Rose, una serie sobre la bicuriosidad y la bisexualidad, llenó Doctor Who de un comentario social que iba mucho más allá de las moralejas, o de simplemente poner villanos que fueran una parodia de los nazis, como hacía la serie original cuando no tenían en esa semana una crítica política, sino que genuinamente mostraba un comentario social a través de las acciones de los personajes, las situaciones a las que se encuentran, y las conclusiones que podemos sacar. Y tal cual, como ya he dicho, lo que se destila es una enorme conciencia de clase. Ya desde el primer capítulo, la conciencia en Stene, que controla y da vida a los plásticos en la forma de los autons, ataca a la humanidad a través de su punto más débil, el consumismo. No hace que los televisores y los juguetes o cualquier utensilio casero ataquen a la gente, como hemos visto que es capaz de hacer, sino que masacra a la población en galerías y centros comerciales con maniquíes, porque son los lugares donde más gente hay concentrada. La destrucción definitiva del planeta Tierra se trata como un tema de interés político y económico centrado únicamente en los beneficios de una élite, y cuando bloquear gravitacionalmente el sol dejó de ser rentable, no solo se abandonó el planeta a su suerte, sino que se convirtió en un espectáculo destinado a entretener a un grupo de empresarios y corporativistas. La vida en otros mundos en el universo de la serie no solo queda demostrada, sino que también vemos que el capitalismo es algo omnipresente, y ello ha dado pie a la existencia de una élite económica y política similar a la humana, que vive vidas hedonistas a costa de las clases trabajadoras. Y a lo que lleva es un sabotaje en el observatorio que acaba distrayendo a los presentes del motivo original de la Reunión, la destrucción de la Tierra, como parte de una conspiración para absorber hostilmente a los capitales de dicha élite tras sus muertes. El más vivo reflejo de que literalmente podemos imaginar el fin del mundo antes del fin del capitalismo. Los siguientes capítulos no solo tratan de la humanización de una sirvienta en una época en la que los criados apenas eran tratados como seres humanos, sino también de un plan de recalificación de terrenos planetarios con la falsa invasión extraterrestre, más otra conspiración para detonar una central nuclear. E incluso el capítulo sobre el padre de Rose nos ofrece un breve vistazo a la vida de las clases más humildes en la era del tacherismo, con Pitt teniendo que vivir de las MLMs, o esquemas de marketing multinivel, que no dejan de ser estafas piramidales que se aprovechan de la gente más desesperada. Al mismo tiempo de que también visluminamos la mella psicológica que la pobreza hace en la vida de las clases obreras, la frustración y el autodesprecio por no poder sacar adelante a una familia, y la comparación entre la productividad y el valor personal. El verdadero monstruo del capítulo que nos presenta el regreso de los Daleks no es el Dalek en sí, sino el corporativista multimillonario que gasta fortunas en coleccionar reliquias extraterrestres solo para presumir de riqueza, aun si es algo que abiertamente desprecia, que ve las vidas de sus empleados como recursos de usar y tirar, y que tortura diariamente al Dalek solo porque se negaba a dirigirle la palabra. Y sí, en un capítulo que contiene un Dalek, tal cual un nazi espacial diseñado para masacrar a toda forma de vida que no sea Dalek, Henry Van Staten es tan despreciable que el Dalek está retratado en una luz mucho más positiva en comparación. Después tenemos una muestra de la vida en el Londres bombardeado por los nazis. Esta vez el horror de la guerra no se presenta en la forma de mutilados en combate ni muertes, sino de la miseria en las calles, el miedo en la gente, las cartillas de racionamiento junto con todas las formas de poder conseguir más para uno mismo y su familia a través del estraperlo, y una generación de huérfanos que la primera guerra mundial dejó justo a tiempo para que la segunda cree otra más. Y todo ello cierra en la trama principal de la temporada con un comentario continuo sobre la manipulación mediática. Como nuestra cosmovisión e información depende de los medios de comunicación y los informativos, de modo que las cosas solo existen si nos hablan de ellas, por lo que es muy fácil manipular la opinión pública alterando la forma en la que se habla de las cosas o directamente omitiendo la información. Hoy, nosotros somos las luces. Podemos reescribir la historia. Podemos evitar a la humanidad de siempre desarrollar. Y nadie te va a impedir. Porque has llegado a una raza humana que no te preocupa a preguntar preguntas. Estudios pequeños, que creen en todas las mentes. Y, al mismo tiempo, la otra crítica que se lleva a la manipulación mediática es a un comentario sobre la televisión basura y el hedonismo de la gente que vive dependiendo de consumir descerebradamente contenidos televisivos. Como curiosidad, los programas retratados son una parodia afectiva de las cosas que le gustan al propio Davis, pero, irónicamente, están representados de una forma tan monstruosa que al final generaron el efecto contrario. Aparte, fuera de las historias, la propia Rose Tyler se convirtió en un personaje revelación por cómo de fácil era empatizar con ella y sentir identificación con sus problemas. Rose forma parte de la llamada generación perdida. Jóvenes con empleos precarios y sin acceso a una educación superior por las trabas que el sistema capitalista impone a las clases más honradas. Y, de hecho, mientras el doctor se regodea siempre que puede con las élites y los pudientes, a Rose la vemos siempre renegar de ello porque prefiere interactuar con los trabajadores, conocerlos y empatizar con ellos por su compartida vida de precariedad. Y si vamos a hablar de personaje revelación, no podemos olvidar a Jack Harness. Es más, ¿os acordáis cuando en mi vídeo sobre la inclusión abogué por la normalización? Pues es toda una lástima que no me acordara de Jack Harness hasta ahora al ser, tal vez, uno de sus mejores ejemplos. Un aguerrido aventurero cuya pansexualidad no es más que uno de los muchos rasgos que lo convierten en un personaje infinitamente carismático. Recordemos que Russell T. Davis forma parte del colectivo LGTBI+, y a la hora de crear a este personaje, se nota que quiso que se lo recordara más que como una sexualidad a un hombre pegada, aun si es un rasgo que está siempre presente en él. Y, de hecho, tan carismático fue, que al poco tiempo se realizó un spin-off suyo llamado Torchwood, la que viene a ser la serie más descaradamente bisexual de la historia y me parece estupendamente genial. Y hasta aquí puedo leer. De nuevo, este vídeo es básicamente una apreciación que me ha dado por hacer, ahora que recientemente empecé a ver de nuevo la serie y he querido compartirlo. Un vídeo un pelín diferente al habitual para experimentar de cara meter los pies en otros medios que reseñar aparte de videojuegos. Y más aún cuando en directos más recientes alguna que otra cosa habré mencionado y unos cuantos habéis mostrado interés por la serie o me habéis preguntado por dónde empezar a verla. Y en lo que a mí respecta, lo que sí me ha permitido esta indagación ha sido en redescubrir con la retrospectiva la sorpresa que ha sido el noveno Doctor. No es que sea tan injustamente olvidado como el octavo, ni tan infravalorado como el séptimo, pero sí es uno que pasó sin pena ni gloria entre haber protagonizado un periodo corto para lo que son las historias de los Doctores, como por lo comentado antes al haber sido reemplazado por el carismático décimo Doctor, seguido del undécimo del Fez, y un duodécimo que es básicamente Rick Sánchez si le quitas el nihilismo pueril y las mierdas al right y red pill de Justin Roiland y Dan Harmon. Pero lo que todo el mundo olvida es que, si no se hubieran dado los primeros pasos en la dirección correcta con el noveno Doctor mientras se sembraban los misterios y tramas de la serie futura, ninguno de sus sucesores podría haber tenido el impacto que llegaron a tener. ¿Llegaré a hacer más vídeos de la serie? No me importaría porque es una serie que a lo tonto me gusta, pero lo quiero seguir sopesando, más aún por cierta era de la que prefiero no hablar. Pero oye, si suena la flauta, hay interés, y logro sobreponer lo que se avecina sin colapsar, pues más temprano que tarde esos vídeos llegarán. Así que, bueno, quien haya tenido interés en la serie pero no sepa por dónde empezar, o le da palo iniciarse desde la era original, siempre puede empezar por aquí. Un reinicio cutrongo pero entretenido y disfrutable para una serie cutronga pero entretenida y disfrutable. y después intentarlo. La serie cutronga pero entretenida y disfrutando el resto. Y luego se puede hacer, la serie cutronga pero entretenida y disfrutando. Gracias por ver el video.